Pregunta a tu cuerpo si todo está muy bien. ¿Te sientes normal o tu cuerpo no está al cien? Siente, duele o hay comezón. Dime, ¿es un golpe o es un torsón? ¿Te tropezaste o fue un resbalón? ¿Cómo te ayudo si lo subo o es mejor? Siente, porque el cuerpo sabe lo que le va bien. Siente, más despacio hay que andar. Dime, costó respirar. ¿Cómo te sientes? ¿No diste de más? Con un descanso tú muy bien estarás. Siente, porque el cuerpo sabe lo que le va bien. Solo checa tu cuerpo y ve que todo esté bien. Sano y fuerte, juguemos hoy también.